Fuera de un poco, inalcanzable, no se esconde, yo te refiero, irreversible, casi no cabe. Un ropa se cae lentamente, sobre unos días que se cae. Llevo en ti y a dos, desgarrándote, sin que te sigo a pensar, hasta donde llegaré. Es difícil de creer, es difícil de creer, me diría que no podés saber, que solo sí, yo te refiero, irreversible, a través de la Universidad Americana. ¡Eso es! Tú eres una pobre, agradable, en el instante, es como un descanso, una necesidad, más que un deseo. Estamos al borde, estamos al borde, de la cornisa, casi a punto llegar. No sientas miedo, o no sigues sonriendo, se necesita pensar, hasta donde llegaré. Es difícil de creer, es difícil de creer, lo que nunca lo podés saber. No sabrás, yo le merece, ábrame, me invito a la enciana americana. ¡Gracias! 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 ¡Y se fue! le vamos a pedir un último favor una foto con todos ustedes, por favor